Hola chicas y chicas, bienvenidos un día más al canal. Como veis en el título, hoy os voy a mostrar todas las compritas que he hecho para navidad y por fin vamos a montar el árbol. Así que nada, voy a comenzar con el haul. Lo primero que os voy a mostrar son las bolitas que he comprado para el árbol. Las he comprado de la tienda Casa y he comprado estas. Las quería todas así, porque no sé si apareciera en la cámara, pero aquí las hay rojitas mate y brillo. Y quería unas doradas así, pero no habían, habían de todos los colores menos en dorado, que es el que quería. Y las he tenido que comprar, brillo y purpurina. Que odio la purpurina, porque acaba por todos lados. Pero bueno, he pensado que quizá lo que podría hacer es darles un poco de laca o algo. No sé, si tenéis algún truco, dejadme en los comentarios, porque de verdad odio tener luego toda la casa llena de purpurina. Y nada, al final he decidido hacer el árbol con tonalidades rojas, doradas y con un toque blanquito, que ahora veréis. Y no sé, a veremos cómo queda. Y nada, ¿qué más? Mirad, de Leroy Merlin he comprado esto, porque, esperad que lo tengo por aquí. Porque el otro día compré de la arbolistería Eucalipto, ya se está secando, bueno creo que ya está seco de hecho. Y pues nada, quiero poner alguna ramita, porque estas sí que creo que las podré cortar un poquito. Quiero poner alguna ramita pues entre medias, para que haga bonito el rojo. Y a ver, ¿qué más? Allí he comprado las lucecitas para el árbol. Son pues eso, para un árbol de 1.20, que es el mío. Y las he comprado en la tonalidad cálida. Estoy deseando ponerlas, a ver qué tal. Ahora vamos con las cositas de Teddy. Y lo primero que compré fue esta flor de Pascua. Y es que yo la suelo comprar natural, pero o bien no me llega Navidad, porque se me ha muerto antes. Yo y las plantas, como que no. O bien, me dura hasta, no sé, este año me duró hasta Abril. Me parece una barbaridad. Y digo, mira, ¿sabes qué? La compro así, este me pareció muy mona. Digo, así termina la Navidad, se va a la caja con el árbol y listo. Y también compré estos tres papeles para envolver los regalos. Y me parecieron muy monos. Mirad, uno es este. Este es el siguiente. Que los árboles están en brillo. Y el siguiente es este, que ya lo tengo abierto. Porque, bueno, grabé un vídeo sobre cómo decorar los regalos de Navidad. Que ya lo tenéis colgado en el canal, si no lo habéis visto, os lo dejaré por aquí arriba. Por aquí. Os lo dejaré por ahí para que lo podáis ver y al final del vídeo. Y este, no sé, me pareció buenísimo. Mirad. Le ho, ho, ho. Y está así en brillo. Y me encantó. Así que se vinieron conmigo. Estos dos saquitos que también me parecieron muy monos para poner en la base del árbol. Le pones cositas dentro y lo pones así abajo. No sé. Me pareció monísimo. Así que se vinieron conmigo. También compré unos lacitos. En realidad compré dos porque no sé si añadírselos al árbol o no. Y si no, pues nada, para decorar algún regalo de Navidad o lo que sea, siempre viene bien. Y costaban 65 centímetros. De Teddy también compré estos pompones que también para decorar algún regalo o cualquier cosita seguro que me va a ir genial. Y además viene con los colores navideños. Así que ideal. Y también compré un poquito de nieve artificial. Y el resto de cosas son pequeñitas, así que os las voy a enseñar en primer plano para que las veáis mejor. Otra cosita que cogí fueron estas mini bolitas que en realidad no son para el árbol o por lo menos esa no es la idea. Era más... está pensado más pues para decoración y demás. Y sobre todo como tenía que hacer el vídeo de las decoraciones de los regalos de Navidad, pues quería ver si me servían para algo. Así que las compré y la verdad que son muy monas. Y compré también estas que son un poquito más grandes y diferente tonalidad. Estas a lo mejor sí que me sirven para el árbol. También cogí unos cascabeles. Y es que estos sí que estaban pensados para hacer una decoración de los regalos de Navidad que tenía en mente. Los querían rojos, no los encontré. Pensé en pintarlos, pero bueno, me han servido a la perfección estos plateados. Así que si queréis ver esa decoración, os dejo el vídeo por aquí por si queréis echar un vistazo. También compré este cojo, sí, lleno de purpurina. Bueno, esto es para una manualidad infantil. No sé si me dará tiempo para hacer la palabra para diciembre, pero si no pues la haré en enero. Porque es para hacer un detallito con Frozen, que seguro que a los peques de la casa les va a encantar. Así que nada, también lo cogí, pero lo voy a dejar con cuidadito porque no veáis la de purpurina que he hecho. Y ahora vamos con las cositas de madera. Compré estas estrellitas que me encantan, son preciosas. Y además llevan para pegar por detrás. Estos dos también lo llevan. Y nada, es así como de purpurina, aunque no llega a ser purpurina. Y está muy bien, pues eso, para alguna decoración de regalos o para una postal navideña, para hacerle un agujero y colgarlo en el árbol. No sé, le podéis dar muchas utilidades. Estos dos de aquí también me gustan muchísimo porque al ser en color madera podéis pintarlo del color que queráis. Y lo mismo que el otro, lo podéis utilizar para infinidad de cosas o bien para una manualidad infantil. Vamos, tiene muchísimas utilidades. Y este de aquí me encanta y es que son algunas letritas que igualmente las podéis pintar del color que queráis. Y se me ha quedado pendiente hacer una decoración de un regalo de Navidad con las letritas. Pero bueno, a ver si me da tiempo para el canal de manualidades y si no ya lo dejaré para el año que viene. En un bazar compré estas antenitas para ponerle a Nesca y hacerle alguna foto. Ya la veréis por Instagram, seguramente, si se deja poner. Y también compré esto para la puerta porque quería algo que no fuera de madera para que no fuera pegando y para que tampoco pesara demasiado. Así que nada, compré este que me pareció mono. Veréis que hay muchos corchos, lo siento mucho, pero es que la cámara se me apaga cada dos por tres porque se sobrecalienta. Y tengo que parar y luego continuar al ratito. Y nada, ahora lo que os traigo es esto que ya os lo mostré en el Hot Lake Kier. Os lo dejaré por aquí por si no lo habéis visto. Y la verdad que me parece tan mono. Es un gnomo navideño. Y bueno, pues eso, os lo dejo por aquí por si alguien no lo había visto. Y ahora vamos con las cositas de Carrefour que, a ver, ¿dónde están? Aquí. Yo quería poner una estrella arriba del árbol, pero todas son con purpurina. Y ya os he dicho antes que yo huyo de la purpurina. Así que nada, vi estos lazos allí en Carrefour y me parecieron monos. Digo, pues bueno, a falta de estrella, pues pondremos un ladito. No sé qué tal irá. Tenía otros por casa que son más pequeños. Iré probando y lo que más me guste. Si no a tiempo de ir a por la estrella, siempre estoy. Y lo otro que compré en Carrefour, que es para el árbol también, que es el toque blanco. No he encontrado lo que quería porque yo quería unos copitos de nieve y demás y no he encontrado en ningún lado. A ver si puedo separarlo. Son estas estrellas. He comprado varias. Y nada, me parecieron muy monas. Les da el toque de madera también y demás. Así que nada, conmigo se vinieron. Como he dicho, he comprado bastantes. Y nada, ahora falta ver qué tal quedan en el árbol. Todo sea que luego no me gusten puestas. Pero bueno, pues estas son todas las compritas que he hecho. Todavía faltan cosas porque es lo que tiene cuando vas con una idea hecha que te cuesta luego encontrar lo que realmente quieres. Pero bueno, si compro algo más os lo mostraré por Instagram. Os dejo por aquí el enlace por si me queréis seguir por allí. Y también me falta encontrar la base del árbol. Encontré una en Leroy Merlin que me encantó. Así muy navideña y tal. Pero era de un diámetro de 1,7 y a nosotros nos pega en la puerta. Como os comenté en el blog anterior. Así que nada, seguiré buscando y si no pues la haré yo alguna paño casero. No sé, ya veremos. Y nada, ahora os dejo montando el árbol. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de algunos contratiempos, árbol montado. Y yo creo que no ha quedado del todo mal. A mí me gusta como ha quedado. Lo que tengo duda es de si dejar los lazos rojos o no. Ahora os muestro. Bueno, pues aquí lo tenéis. Bueno, pues aquí lo tenéis. Yo creo que no ha quedado del todo mal, ¿verdad? No sé, a mí me gusta. La duda que tengo es esa de los lazitos rojos, que no sé si dejarlos o no. Y bueno, también me he quedado corta de bolas. Por la parte de detrás está bastante sosito. Y es que me he quedado un poco corta. Aparte de que, bueno, ya iba corta de por sí. Y me he cargado dos bolas rojitas. Las mate. Las que más me gustaban, esas me he cargado. Pero bueno, como tenía que comprar más de todas maneras, pues nada. Mañana lo termina de decorar. Pero bueno, la parte frontal ya está. Y yo creo que ha quedado bastante bien, ¿verdad? Dejadme en los comentarios, ¿qué os parece? Os quería comentar primero el truco de la purpurina. Bueno, deciros que mirad dónde están todas las bolas de purpurina. Finalmente no las he puesto. No por nada, porque ya no tiran purpurina. Ahora os diré el truco. Pero no me han gustado cómo quedaban con la decoración que quería este año. Así que las guardaré para el año que viene, por si no sé, por si me apetece ponerlas. Y nada, el truco para que no echen purpurina. Lo que os comenté, laca. Lo que hice fue darle con un pincel para quitarle la mayor purpurina que queda a la suelta. Y luego espolvorearle laca. No mucha, ¿eh? Le ponéis un poquito, dejáis que seque y luego un poquito más. Y ya está listo. Y nada, es que, bueno, es que no sé si se apreciara en la cámara lo que os quería comentar. Referente a las bolas. Cuando compréis el paquete de bolas, no pequéis de novatos como yo. Y fijaros si llevan cordel. Porque estas no llevaban. Y me he sentado ya ahí, toda chula, a poner las bolas. Y digo, ostras, pero si no tienen cordel. Menos mal que tenía este por casa, que me ha venido de lujo. Me ha venido de lujo tanto para estas como para las rojas. Me ha gustado muchísimo. Y nada, pues este les he puesto. He tenido que estar ahí un buen ratito poniendo los cordeles. Pero, pues eso, no pequéis de novatos como yo. Mirad si llevan cuerda y si no, comprar una. Y la base, finalmente, no la he encontrado en ningún sitio. No he encontrado ninguna que me gustara, más bien. Y nada, al final creo que le pondré alguna telita enrollada. Y pondré alrededor los regalos que decoré para el vídeo de ideas de regalos para Navidad. Que si no lo habéis visto, os lo dejaré al final del vídeo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Seguramente cambie algo del árbol, así que lo seguiréis viendo en los próximos vlogs. Voy a deciros que ahora en diciembre seguramente, normalmente publico los miércoles, pero si tengo algún vídeo extra, pues habrá otro día de la semana que publique. Así que seguidme por Instagram, os dejo por aquí la cuenta, porque por allí os suelo avisar cuando publico un nuevo vídeo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre espero que os haya gustado. Un like si es así. Suscribiros aquí si todavía no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!